Sí, futbolísticamente mis mejores momentos fue con la sub-17 tuve un gran torneo que fue cuando me lleve el campeón de goleo, en la sub-20, ah bueno en la 17 igual el subcampeonato, en la 20 tuve el campeonato y pues lo más bonito que me ha tocado vivir aquí en el Club Santos que ha sido mi debut. Sí, son unas grandes instalaciones que te ponen todo en bandeja de plata para que el futbolista se preocupe lo menos, tienen área de gimnasio, área de nutrición, unas buenas canchas, tienen todo para que se te facilite a la hora de jugar. Sí, fíjate ahorita que me habías dicho que tenía entrevista, pensé un poco en eso y sí, Club Santos para mí entre los primeros tres, porque me ha tocado conocer, gracias a Dios me ha tocado conocer buenas instalaciones, pero Club Santos está entre las mejores porque te da todo y bueno, entre el primero y segundo está, gracias a Dios me tocó conocer las del Bayern Múnich y también son buenas instalaciones y Club Santos está a nivel europeo y eso cuenta bastante para el futbolista. Sí, no le pide nada, tiene, otra vez lo repito, pues tiene unas excelentes canchas para entrenar y eso al futbolista le beneficia bastante. Sí, es muy importante para entrenar y para jugar, tienes el comedor también aquí que eso te ayuda bastante, la alimentación es muy importante para el futbolista y es bueno que Club Santos y Territorio Santos Modelo tenga todo junto aquí y como te digo, siempre facilitándole todo al jugador. Gracias por ver el video.